Muy buenas chicos, bienvenidos a la parte de más de Skywars, estamos de vuelta, estoy en un mapa, la verdad un mapa que he entrado y me ha parecido bastante guay con este dragón por aquí, así que nada, vamos a ver, vamos a ver, dónde coño están los cofres, ahora mismo estoy buscando los cofres, no sé dónde están los cofres chavales, soy nuevo en este mapa, en este servidor, así que, bueno, en este servidor, porque, madre mía cuánta madera, perfecto, vale, cogemos todo, perfecto, me pongo pim pam pum pam pim, pongo esto por aquí, aquí, el arco, perfecto, vamos a destruir esto, vale, más cofres, más cofres, que están aquí, y que hay uno abajo, vale, vale, perfecto, perfecto, me lo llevo todo, ya que, bueno, alguien necesita algo, y no le dejo una mierda, así que, nos ponemos esto, nos faltaría un pecho, tío, vaya, 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 por Dios, que nos falta el pecho, lo más importante, pero no pasa nada, vale, vamos a salir de aquí, vale, el cofre que había visto, es ese, no, no había otro, ese es para crear, perfecto, vale, yo me voy por arriba, vale, vamos a ver, vamos a ver, quiero ir hacia esta parte, no sé si mi compañero, vale, alguien ha tirado creo que a ese chaval, estaba la otra isla, vamos, 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 pecho, y botas, vale, necesitamos botas, botas de, pero, pero, pero de diamantes, sabes, ahí las tenemos, perfecto, La manzana me la llevo Porque son importantes Para cuando saltas y te pegas una hostia Y te quita la vida Bueno, vamos a ir hacia el centro Porque se supone que ahí están las cosas mejores Ya que el vecino lo ha intentado Creo, lo ha intentado y ha muerto Nosotros lo vamos a intentar también Vale, no sé si a lo mejor estará aquí No, no, ha muerto, ha muerto Vale ¿Hay alguien por aquí? Vale, 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 vale En el momento no veo a nadie Yo hago el puente y Puede que me tiren, eh A la puta mierda Vale, hay un chaval Creo que puede salir y tirarme A tomar por culo Pero Yo me la juego, yo me la juego Yo me la juego bien jugada Saltamos por aquí No sé dónde está este chaval ¡Vaya por Dios! Cuidado, cuidado, cuidado 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 con las telarañas Chavales que la tenemos Tres Creo que está arriba, tío No, no, perdón Creo que está abajo ¡Ah! Que la... ¡Ay, la acabo de ver! ¡Piró! A ver, espera que no puedo salir, tío Vale Creo que voy a hacer nada Es que quedo yo y él, macho ¡Hostia! Le he quemado encima ¡Pam, pam, 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 vamos, vamos, vamos! ¿Qué es lo mejor del mundo? No te vas a escapar, tú No te vas a escapar ni en tu vida ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dices? Vale, me estás fácil ¡Madre mía, chaval! Pero vaya contrincante, tío No había visto en mi vida Un chaval que me pusiera 20.000 bloques ¡Qué buena, macho! ¡Qué buena, qué buena! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Qué buena, tío! Me ha puesto un millón de cubos Y hasta me han cerrado, tío No he visto una puta mierda Pero no sé No sé, tío No sé Era una La hostia, macho A ver cómo se llama No sé si me va a... ¡Wii! ¡Wii Chukiller! ¡Wii Chukiller! Vale, chavales Nada, hasta aquí ¡Madre mía! Una partida bastante intensa Que me ha salido Pero bueno Así que nada, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Comentad los buenos de los vídeos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chavales! ¡Adiós! ¡Chau!